Vamos a empezar Buenos días, buenas tardes o buenas noches Dependiendo de la franja horaria que me estés viendo Yo soy Maika y este es mi canal de Youtube Estamos aquí en un jueves mágico más para hablar de la bola Cómo debemos de limpiar, cómo debemos de cargar y cómo todo... El mantenimiento de la bola Ya que hemos hablado del mantenimiento del tarot Vamos ahora al mantenimiento de la bola Lo primero y más importante Os voy a dejar por aquí, no sé si será por aquí Por aquí, por aquí, en una de estas dos esquinas Una lista de reproducción del tema bolístico De las cosas que he hablado de la bola La comparación entre bola y espejo De todas maneras, también en la cajita de información Os dejaré tanto la lista de reproducción Como la comparación bola y espejo Que ya hemos hablado en este canal Y yo creo que son maravillosos Que si estás entrando en este mundillo de la bola de cristal Pues bueno, pues unos pequeños datos Unas pequeñas cositas Que yo creo que debéis de saber De lo que se refiere O lo que me refiero yo Con todos estos Recordad que yo la bola de cristal Lo denomino esto Y no denomino esto Esto es una bolita Esto es una bolita Que ya hablaremos de estos temas Ya hablaremos de estos temas Pero vamos a hablar de la bola Una de las cosas que tenemos que tener claro Que la bola Yo soy De la fe ciega Fe ciega De que la bola La tenemos que tocar La tenemos que mirar La tenemos que Que todo Mi bola normalmente Siempre está llena De manchurrones De mis manos La limpio con un trapico Pero Está De mis manos ¿Vale? Ahora la veis súper brillante Y reluciente La he limpiado Antes de empezar este vídeo Para que no digáis Que soy un poco Guarrica Pero bueno La bola Hay que tocarla Hay que sentirla Hay que vivir Con ella Hay que Entonces Yo no soy de las que digo Tienes la bola Y no se puede tocar No Yo soy de las personas Que digo Tócala Mímala Conéctate a ella Todo La bola Para mí es Algo Bastante Bastante delicado ¿Por qué? Porque Soy de la fe ciega También Os tengo que decir Que no creo Que la bola Deba de tocar Ningún químico O sea No la podéis tratar Con químicos Quiero decir Con el limpiacristales Con el alcohol No No Con el limpiaplatos No Por Dios Tampoco Prohibido Uff No No se hace así Por favor Nada De químicos Si tú la ves Muy sucia Muy 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 sucia Yo lo que te recomiendo Es que cojas Un trapito Húmedo Blanco O del color Que tú prefieras Y limpias Tu bola Es Es básico Basiquísimo Después la bola Para mantenerla Con el menos Polvo posible Para eso Tiene su propio Trapo Si tú no la estás Utilizando O no la quieres Tener En la actividad Se tapa Con su pañito Con su pañito Y el pañito Solamente se puede lavar Lo lavas a mano Lo escurres Como mucho lo metes A secar en la secadora Pero no haría falta Porque suelen ser Bastante pequeñitos Y esto se cuelga Y ya estaría Nada de jabones Suavizantes Nada Ni jabón neutro Nada Ni jabón lagarto No No Nada Nada Agua Se escurre Se seca Y se vuelve a poner Otra vez En la bola Para quitarla El polvo Si no quieres Que se te ensucie la bola No la tengas Sinceramente Esa es Así Maika Directa La bola hay que tocarla Hay que mimarla Hay que Para quitarla el polvo mayor Para eso está el trapo Ya está Ya está Chicos Os lo digo en serio Para cargarla energéticamente La bola Recordar Que es El símbolo De agua Lo que mejor la viene Es Agua Agua Un flish flish Yo normalmente Suelo tener Agua lunar En un En un spray Agua lunar Y normalmente La seco Y la limpio Con un poquito De agua lunar Ese agua lunar Puede contener Un cuarzo Un lo que quieras Pero no productos De limpieza Por ejemplo También Si quieres Relajarla Calmarla Algún tipo de Saumerio Que a ti te apetezca O un Inciencito Lo que quieras Para relajar la energía Para tal Manera Más práctica De limpiar Una bola O sea Es súper Súper Práctico Pero bueno Si queréis Darle un Twitch Especial A la limpieza Y carga energética Sobre todo Para cargar La luna La luna O sea Es perfecta Cualquier luna Con la que vosotros Vibreis O sea Cargarla con la luna Esta bola está cargada Con la última luna Que fue la luna rosa Voy a enseñar Como la he lavado yo Esta última vez Y Nada Espero que Os guste Y ¡Entro vídeo! ¡Suscríbete! Bueno Espero que os haya gustado Esta recetita Que he hecho Para la limpieza De la bola Porque la verdad Tenía un tin especial Y había que aprovecharla De esta manera ¿No? Y a mí la bola Es un sistema De oráculo Que a mí me flipa Y ya sabéis Que yo soy La suelo utilizar Muchísimo Y hace poquito He terminado Un curso Con unas alumnas Que han Alucinado Con el curso De Tarot Las ha parecido Súper interesante Han adquirido Lo que yo quería ¿No? Que es lo importante ¿No? Que ellas Se hayan abierto Como una flor Si ellas Ya tenían Una energía Una fuerza Todavía Han obtenido Mayor fuerza Porque la bola Te da El oráculo De la bola Es increíble La bola Es maravillosa Ya veis Que está Estupenda La limpieza Que la he hecho Porque la he hecho Una buena limpieza Porque la hacía falta ¿No? Porque a base De utilizarla Pues evidentemente Las energías Pues tienen Ese tin ¿Qué pasa? Pues que El agua Que he utilizado Ha sido Agua De la luna rosa La he dejado reposar Con el agua Con el Con la luna nueva Y todo eso Hace que la bola Esté En su Plena Plenitud Ahora mismo Es increíble Tenerla aquí Es como Te llena de energía ¿No? Para cargar La luna Para limpiar Es el agua Que tú en el agua Hagas una pequeña infusión Por ejemplo Infusiones de romero La vienen increíble A la bola Cuidado porque Por ejemplo Si vais a hacer Una infusión De ciertas cosas Aseguraros De que el tinte No se impregna Demasiado En el cristal El cristal Es un poco Poroso Podría llegar A teñir Vuestra Vuestra bola Esta vez He hecho Una infusión Como habéis visto Con los ingredientes Que habéis visto Pero yo ya no la vuelvo A hacer una infusión En varios meses Y a partir de ahora Con agua Agua lunar La limpio un poco La pongo a cargar Y punto O sea No la hago más Con los saumerios La relajo La calmo La limpio alrededor Y ya estaría Eso Por supuesto Tener mucho cuidado Con vuestras propias manos O sea Vuestras manos Cuando vayáis a hacer Cierto tipo de oráculos Intentar que estén Lo más limpias posible Eso 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 Es tan sencillo Como lo que os acabo De contar Chicos Por lo tanto Yo creo que no hay Ninguna complicación En esta receta Aunque yo he querido Darle un tin especial Es intentarla Mantener En un equilibrio Energético Lo más fuerte Posible La bola Tiene unas propiedades Increíbles Que van a hacer Que vibres Tan alto Que te va a dar Alas Muchas alas Para mantener La limpieza De tu bola Lo principal Eras tú Mantente tú Lo más limpio posible Energéticamente Y a todos los niveles Y la bola Ya veis que lleva Un mantenimiento Muy reducido Y ya veis Que mi bola Tiene Pues estamos hablando Que ya os lo dije En los anteriores vídeos Yo con la bola Llevo desde los Dieciséis Años Sí, sí Desde los Quince No Desde los quince años En mi cumpleaños Quince Me compraron la bola Me parece Me parece que sí Y tengo treinta y ocho Voy a hacer treinta y ocho Este año Tengo treinta y siete A día de hoy Y está perfecta O sea Está perfecta la bola Entonces Por eso os digo Que cuidéis Mucho Vuestras cosas Vuestras brujerías Y vuestras cosas Muy importante Para mantener bien El equilibrio De la bola El trapo El trapo Cuando no se está Utilizando la bola Se tapa La bola Otra de las cosas También Muy muy importantes Se la tiene destapada Todo el rato En algunos momentos Que ya hablaremos En este canal Y otra cosa Muy importante En los altares Solamente se tiene Destapada Por algún Por algún tipo De razón En los altares No debe de estar La bola Destapada Vale Porque es Todo lo que hagas Con la bola Lo va a multiplicar Por cien Si el altar Está activo La bola Va a tener Una apertura Mayor Si no tenéis Mucho control De la bola Yo la pondría Aparte Del altar Iría manejándola Y dando Pues unas pequeñas Pautas Que os iré Diciendo Por aquí En este canal Pero como tengo Tantos vídeos pendientes Y me habíais pedido Cuando hice El vídeo de la bola El mantenimiento De la bola Aquí lo tenéis Muy importante Paño limpio Simplemente con agua Escurrido Y secado al aire En los altares No se pone La bola Si no vais a trabajar Con ella Y si algo Que tenéis que hacer Si O si Y tercero Limpieza Con agua Incienso Y saumerios Para equilibrar Cargar con luna Y ya Con todo esto Yo me despido Porque Sería un vídeo Demasiado largo Y yo Con todo esto Chicos Os digo Que Me encanta Hacer estos vídeos Enseñaros Un poquito más Y nada Espero que Tapéis Vuestras bolas Que toquéis Mucho Vuestras bolas Que suena un poco Raro Pero bueno Me entendéis Y nada Que muchísimas gracias Por estar aquí Que si Tenéis alguna Duda más Me la dejéis En comentarios Que yo os voy a responder Encantada Que te dejo un vídeo Por aquí Por si acaso No lo has visto Échalo un vistacillo Por aquí Por aquí Te dejo otro vídeo Por si acaso No lo has visto Échalo otro vistacillo Y por aquí Una burbujita Para que te suscribas A este nuestro canal Y que nos vemos En el siguiente vídeo See you tomorrow Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.